aquí tenemos un combo de varias causas que condujeron a una política neoliberal extrema parecida al menemismo pero más extrema todavía que se basaba en un principio todo esto va a funcionar porque vamos a tener una gran lluvia de financiamiento externo la idea lluvia de inversiones reales duró poquito pero esto se iba a sostener con masas y masas de capital de gente que confía en lo que estamos viendo sería deuda o invertida deuda pura deuda argentina se lanzó un programa completamente alocado de toma de deuda que no tiene comparación posible en los últimos años en ningún lado por eso argentina se ubicó en dos años pasó del 40 por ciento del pb y más o menos algunas estimaciones dicen que en fin de año estamos en el 87 y otras en el 118 por ciento de 40 a 118 en dos años ningún país hizo esto y como ningún país hizo esto la argentina se ubicó rápidamente al tope de los países que pueden sufrir una cesación de paz este presupuesto es un dibujo escandaloso ellos mismos dicen que es un dibujo y sólo tiene un objetivo político los números carecen de importancia porque no tiene ninguna consistencia de ninguna naturaleza y tiene un solo objetivo el párrafo donde dice que se va a duplicar el pago de intereses y cuando ellos dicen queremos que se bote el presupuesto dicen queremos que se bote eso porque todo el plan todas las medidas anteriores apuntan sólo a eso e intentan buscar el compromiso del peronismo amable como lo llaman ahora y los gobernadores para que se firme ese presupuesto que destruye la economía para pagar los intereses la política de hoy a las elecciones sólo transita por un carril aceptar el ajuste rechazar el ajuste esa es la divisoria aceptar el acuerdo con el fondo o rechazar el acuerdo con el fondo si no se rechaza el acuerdo con el fondo bueno lo único que le cabe esperar a la argentina es índice de sufrimiento con los que ha padecido en el pasado por eso lo que sería el programa de la izquierda en realidad es el programa de cualquier demócrata patriota racional ciudadano que es no aceptar esto la argentina se ha creado en una situación donde son ellos o nosotros o es este puñado de bandoleros que están fugando capital estafando al país endeudando nos o somos nosotros la gran mayoría del pueblo no no hay alternativa es por eso poner fin a esta a este drenaje a esta salida masiva de capitales poner un control de cambios porque y definir un techo a este drenaje del pago de intereses es el punto de partida